Un saludo grande para toda la gente de Monte Grande, a Provincia de Buenos Aires, bueno, y a toda la gente de Capital Federal, a mis hermanos de Abuelo del Gallovo, un abrazo grande y bueno, quedémonos en casa, vamos a cantar ahí y a bailar. Tengo racimo dulce, vieja tonada para cantarle, tengo una copa llena de cosas nuestras para brindarle, tengo heladas y piedras que son mis penas y mis pesares, tengo a mi negra abuela que se desvela tanto esperarme, tengo raíces firmes y errabonadas que son mis padres, y el vendaval del viento tuvo la fuerza para tirarme, de cuyo soy señores, cosecha buena que Dios me ampare, que hagan de cuenta los bailarines que están bailando entre las hileras, para que la cueca se vuelva barzo, para que el vino florezca en fecha, y que mi campo se vuelva sequía, para llegarles al corazón. ¡Gracias!